Bueno, estamos con Kevin Noronha, acaba de terminar el partido hace un ratito aquí en cancha de Everton El local cayó 3 a 1 frente a Estrella de Berizzo Kevin, qué partido duro, no pudieron aguantarlo, sé que se hizo difícil con un hombre menos Lo dieron todo, lo fueron a buscar, pero bueno, sobre el final no alcanzó Sí, sí, la verdad que un partido duro, pero lo planteamos en la semana Pero tuvimos las chances claras al primer tiempo Nos dormimos, nos metieron un gol, pero salimos a buscarlo el segundo tiempo Y metimos un gol, lo estábamos yendo a buscar y tuvimos la mala suerte de que nos echaron a uno Y el partido se nos hizo muy difícil, pero nada, dejamos todo igual Un gol muy temprano de ellos, ¿no? Quizás por ahí también ahí estuvo la clave Prácticamente a los 4 minutos, un gol que impactó bastante Sí, sí, la verdad que nosotros en el primer tiempo tuvimos unas chances claras Ellos no sé si estuvieron dos, una o dos, pero sí, nos dormimos ahí a lo primero y nos clavaron Kevin, en lo personal fuiste uno de los mejores jugadores que tuvo hoy el decano Seguramente a seguir trabajando, no puede llegar la victoria de local Pero bueno, habrá que seguir luchándola, Kevin Sí, obvio, a seguir y muchas gracias Gracias Kevin, querido, te agradezco, un gran abrazo papá